El dictamen es intercomisión. ¿Y las bicis, hablando de movilidad urbana? Porque hay un reclamo latente de un sector que dice, incluso cuando fueron los carviles exclusivos, hubo un reclamo de decir, queremos circular seguros. Y acá se nos complica aún más con el carvile exclusivo. ¿Está previsto algo? ¿Se habló en algún momento de ciclovías? Después bicisendas. ¿Hay planes? Sí, tenemos planes y de hecho estamos pronto ahora. Hicimos un trabajo conjunto con Metabici. Y bueno, ellos terminaron, hicieron un conteo. Nos pusimos, nos sentamos, vimos los principales puntos de la ciudad donde pasan más bicicletas y donde es necesario contarlas para ver cómo podemos pensar este tendido de ciclovías o la manera de limitación. Bueno, entonces lo que hicimos fue, ellos contaron, hicieron un estudio muy profesional, lo cual van a estar presentando esta semana, también ahí en la Intendencia, este estudio para poder plantear cómo sería el trazado más correspondiente y más seguro para el ciclista y también para aquellos que están transitando en la ciudad. Nosotros hablamos de una ciudad que queremos que el peatón tenga la prioridad. Entonces estamos avanzando en ese sentido y nosotros buscar modelos de transporte limpios, como es la bicicleta, es fundamental. Y pensar en la bicicleta más allá de un medio de distracción o entretenimiento, sino un medio para poder llegar a trabajar o ir a clase o lo que fuese. Entonces, bueno, lo mismo que la priorización del transporte público, todo tiene también una orientación ambiental. Sabemos que en las principales ciudades del mundo se trata de limitar el uso del auto particular porque contamina mucho. Y sabemos que acá también es así. Así que podemos ser más eficientes en términos de tiempo y en términos de contaminación en este sentido y estamos trabajando con la sociedad civil, en este caso con MetaBici, para poder avanzar en este tendido eficiente y muchos decían, tengan cuidado, no lo pongan de un día para otro porque hay en otros lugares que quizás se pusieron las bicicletas y no se utilizan o no están bien puestas. Entonces nos estamos tomando el tiempo que se necesita para poder evaluarlo y hacerlo eficiente y también eficiente con los recursos. Bien, la última. Esta obra que se anuncia hoy, que va a durar un mes, ¿cuándo empezaría? Bueno, estamos para empezar. Bueno, el tema climático es un tema. Pero sería ahora, no sería el año que viene. No, 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 sería ahora mismo. Así que estamos, o sea, la idea es que se termine si es un mes antes de fin de año. Espero que el tiempo acompañe para que así sea y que podamos, como mejoramos los accesos y estamos en este proceso de mejorar, que este sea también una manera de facilitarle la vida a los ciudadanos. Camila, muchas gracias. No, por favor, y a disposición. Nosotros estamos tratando de mejorar esta ciudad y creo que los medios de comunicación hacen la tarea muy importante de informar. Así que siempre con un gobierno abierto para ayudarlos. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces la Secretaría General de la Municipalidad dando detalles sobre lo que fue este año y lo que viene, Leo. Gracias, querido Mati. Nosotros vamos a continuar...